El Ministerio de Comercio publicó ayer los datos sobre la inversión directa no financiera china en el exterior, la cual permaneció sin cambios durante los primeros 11 meses del año con respecto a 2017. Los inversores nacionales inyectaron 104.480 millones de dólares de inversión directa no financiera en 5.203 empresas extranjeras en 157 países y regiones entre enero y noviembre, según informó la cartera en un comunicado. La inversión directa en los países a lo largo de la franja y la ruta subió en 4,8% interanual hasta llegar a los 12.960 millones de dólares durante el periodo citado. La estructura de la inversión en el extranjero continuó mejorando, con el dinero destinado principalmente a servicios de alquiler y negocios, manufactura, minería y los sectores minorista y mayorista. No se registraron nuevos proyectos en sectores como el del desarrollo inmobiliario, los deportes y el entretenimiento. Al cierre de noviembre, China había creado 113 zonas de cooperación económica y comercial en 46 países, con una inversión total de 42.140 millones de dólares, atrayendo a más de 4.700 empresas. Las compañías en las zonas de cooperación generaron más de 300.000 puestos de trabajo y 3.240 millones de dólares en ingresos tributarios para los países receptores, según señaló la entidad. CGTN, en español.